¡Centro que va! ¡Marquinio! ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! De PSG, la cabeza del capitán Marquinio. Después de Ney, después de un centro, algún día se va a hacer justicia con los que ejecutan las pelotas quietas, porque son tan relevantes como aquellos que cabecean. Evidentemente, un buen centro es lo que propicia después una buena definición en el juego aéreo. ¡Marquinio desde Brasil! El grito de gol para PSG. Uno, nada para Racing de Estrasburgo. Un pase más que un centro, porque ya es habitual ver a Neymar tratando o encontrando, mejor dicho, la cabeza de Marquinio en el área rival. No es la primera vez que sucede una fórmula. que se desarrolla en París y también en Brasil. Marquinio que sabe dónde tiene que atacar. Neymar, dónde tiene que poner la pelota para que la defensa no pueda despejar, ni para que Cels pudiese tener la confianza a la hora de salir a cortar. De arremetida el gol de Marquinio, que pone en ventaja al PSG. Más líder que nunca. Necesitaba el gol el equipo. Poco había hecho para conseguirlo. Se le estaba presentando un partido disputado desde lo físico, desde la disciplina táctica del Estrasburgo. y ahora lo abre con esta pelota parada coincido, Germán. Un recurso, una herramienta crucial, fundamental y necesaria para poder abrir este tipo de partidos y hasta incluso algunos más complejos. Gana el PSG de cabeza de Marquinio. Un guante en el pie de Neymar con la asistencia. La salida es de Chico. Levanta el remate para ver si puede. Ducuré cayó para Berratti. Perdió con Tomasson. Tomasson. ¡Gol! 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 De Racing de Estrasburgo. Tomasson tocó. Ros en Ramos. Pelota dentro del arco. Y esta... En Marquinio, no en Ramos. Pelota dentro del arco. Y el empate inesperado. Bueno, no sé si estar inesperado. Por lo visto, hasta acá. Uno iguales. Qué increíble, eh. El infortunio por parte de Marquinio. Que cierra, que guarda las manos. Pero la termina desviando con la punta del pie zurdo. Gol en contra del capitán. Que había convertido a favor. Una acción que arranca con el primer error de Berratti. Tratando de tocar en corto hacia atrás. Un pase bien leído. Precisamente por Tomasson que se la lleva de arremetida. Y en ese intento de centrar. Se encuentra con la pierna con el pie de Marquinios. Donnarumma. Que ya había dado el paso hacia adelante. Para cortar el envío. Tiene que buscarla al fondo del arco. Empata el Estrasburgo. Que estaba jugando un partido muy digno. Le había puesto las cosas difíciles a un Paris Saint Germain. Que abrió el camino del éxito. Con una pelota parada. Pero no mucho más después. Para revalidar esa diferencia. Y el Estrasburgo lejos de achicarse. Lejos de sentirse lo inferior que realmente es. Al Paris Saint Germain. Salió con determinación en este segundo tiempo. Y pone las cosas como al inicio. Ahora buscando está Berratti. En la escena estaba apareciendo nuevamente. Kilian Epapé. Qué buena pelota. Metió por el otro lado para que vaya Mugiele. Mugiele, Mugiele, Mugiele. Mugiele tocó Kilian. Nada. Y Barquiño quiere redondear, eh. Por eso va a ir a buscar. Sarabia listo para pegarle. Uno con cuarenta y se termina. Va a venir el centro. Mbappé esperando. Centro que viene. Por ahora a Yorca. Y para Hakimi. Por acá está Fabián Ruiz. Y por aquí el costado del pase. Para que contenga Berratti. Habilitación inmediata para Sarabia. Centro de Sarabia. Kilian quiere. Saca perfectamente Nianzi. A Yorca dejó atrás. Tiene que contenerla Pelegar. Quiere escapar Pelegar. Inestable. Cayó Pelegar. Tiene que aguantar con estabilidad. Perdió con Soler. Va a Paris Saint Germain. Toca a Marquinhos. Kilian para el gol. Kilian. Marquinhos. Gol. Cobró. 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 Cobró el penal. Cobró el penal antes. Pero cómo. Insólito. Cómo lo deja terminar la jugada. Insólito. Perdóname que te corté Germán. Pero vi inmediatamente cuando el árbitro señaló el punto del penal. No está en offside MAP. Cómo va a cortar. Fijate ahí. Le pasa un jugador por delante. Y determinado a señalar el punto del penal. Insólito. Lo del árbitro del partido. No. Yo espero que. No sé. Que estén revisando otra cosa. Sinceramente te digo porque. Es una locura que no le dé el gol a Marquinhos. Es que no se lo puede dar porque. Que. Hizo sonar el silbato. Y señaló el punto del penal. Antes que Marquinhos. Metiera el gol. No. Lo deturpado. Por Dios. Increíble. Increíble. Creo que lo único que lo puede salvar es que Mbappé. Está en posición adelantada. Y se anule la acción. O bueno. Ahí es lo que. Dice llanamente que convierta el penal. Claro. Eso es lo que espero que se esté revisando. Porque la verdad es una locura. Insólito. Marquinhos gol a favor. Marquinhos gol en contra. Era Marquinhos gol a favor otra vez para el 2 a 1 final. Ah, impresionante. En la última jugada del partido. Qué bárbaro. Lógic. Y lo va a cobrar, ¿no? Porque... Lejos está... El gesto del árbitro de... De creer que el VAR... Ha intervenido para... Para rectificar la... La acción. Bueno, el que piensa positivos es Mbappé Que dice, bueno, el gol lo puedo hacer yo Pero qué insólito Qué insólito Qué locura Cuando encima la recomendación Permanentemente es Y sobre todo para los líneas Ni hablar los árbitros Esperar Qué insólito Bueno Penal y va Mbappé Los cuatro minutos se cumplieron Holgadamente Todo este ha sido un tiempo de espera Era gol de Marquinhos Marcó el penal un toque antes El árbitro se quedó con la falta contra Mbappé La cruza Con 10 por repulsión de Neymar Lo quiere ganar, Mbappé Gol 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 De PSG, de Kylian Mbappé Un príncipe Bastó del parque Para ir a buscar una última jugada La falta al penal Era gol de Marquinhos Pero bueno Clemón Turpán rápido Había marcado el penal previamente Y Kylian Mbappé Y Kylian Mbappé Transforma esto en el segundo gol Con Neymar expulsado El equipo con 10 a 1 así Claro, semejante potencial Le ha alcanzado Lo gana sobre la hora Y como diría Valdano En Racing de Estrasburgo Están con aquello de Tanto nadar para morir ahogado En la orilla Paris Saint Germain 2 Racing de Estrasburgo 1 Los últimos 3 Los había cruzado Claro, hasta Argentina En la final del mundo Cambió Cels Lo intuyó Pero no llegó A detener un remate Que no fue Necesariamente Esquinado Pero le termina Dando la victoria En el último suspiro Un Paris Saint Germain Que lejos estuvo De merecer ganarlo El juego Con una acción Insólita Con un penal Sancionado Con apuro Porque Marquinhos Convertía al segundo Y con Mbappé Dando de justicia En ese sentido Al resultado Y cambiando El héroe de la película Poniéndose a él En ese rol Un rol que le encanta Y por eso el festejo Gana el PSG Se lleva un partido Más que complicado Por el desarrollo No tanto Por lo que uno Presumía en la previa Se sobrepone A la expulsión de Ney Y a las carencias Que ha encontrado En el juego Insiste Una jugada insólita Germán Imaginate Si no era penal ¿No? Si el VAR Decidía Que no era infracción Sobre Mbappé Que estaba habilitado Pero que no había infracción Increíble Lo de Turpán Es un árbitro De los pesados Sí Nadie escapa De los errores Pero Fue insólito El accionar A ver Por ahí No esperó El final de la jugada Y se apresuró Porque Cobró la falta Y punto Sin imaginar Lo que podía continuar Ahí está la cuestión Pelegar Ficiando Fabián Ruiz Que la revienta Y aquí se acabó Así se celebra Paris Saint Germain Así lo celebra Galtier Esto marca la pauta A pesar del Enorme potencial De Paris Saint Germain De lo que le ha costado Ante el penúltimo De la tabla Aún con la expulsión De Neymar Ganar el partido Ha sido En el último instante A través del penal De Papé Marquinhos De cabeza Había abierto la cuenta Marquinhos En contra El empate Transitorio Ganó PSG 2 a 1 Fran Iniciamos la despedida Ha sido un placer Germán Bueno Volvió A jugar El Paris Saint Germain Volvió al éxito No jugó bien Pero ganó Con suspenso Pero ganó al fin Sin el mejor Que ya volverá A ponerse La camiseta Parisina Abrazo para todos Sigan Para disfrutar Lo mejor Del deporte Del planeta En la pantalla De ESPIEC